Hola, muy buenas tardes a todos, estimados suscriptores del canal de G90, espero que todos se encuentren muy bien Pues en esta ocasión ya les traigo ya un poquito, ya pasando ya mucho tiempo la reseña de este perfume que es Intention Arabella Y este perfumito yo lo adquirí en campaña número 11 y aquí les voy a mostrar, tengo aquí el catálogo de campaña 11 Campañas atrás de cómo venía en el catálogo, miren aquí está cuando fue su lanzamiento en esa campaña Y se lanzó en campaña número 11, aquí está Y pues este perfume pertenece a la familia olfativa oriental maderoso Y pues entre las notas que vamos a encontrar en este perfume, yo para mi gusto de vista que me dio la tarea de investigar las notas y las que yo le sentí Pues a este perfumito yo le sentí notas de primeramente la canela, la canela dentada, el sándalo, el patchouli y un poquito de madera resinada para mi gusto de vista Y este perfume para las edades que yo recomiendo es este perfume, yo lo recomiendo para caballeros de unos 20 años en adelante Tal vez para los jovencillos no creo que sea muy agradable ya que es un poquito al coloso medio de su intensidad Y pues a mi este perfumito me fijó muy bien, la verdad que este me dura unas 4 a 6 horas sin replicar, me sale muy buena la duración Y le vuelvo a repetir, cada piel es diferente dependiendo del patch que tengamos cada quien Pero la verdad que este perfume a mi me fijó muy muy bien Y pues a mi me encanta este perfume y la verdad como se dan cuenta en la botella se lo voy a acercar para que lo vean un poco Aquí está la botellita El intenso pues como se pueden ver ya en estos dos meses que lo he estado, desde que lo compré hasta la fecha pues ya Ya en tres meses que lo usé de mayo a agosto, las veces que lo he usado pues ya le bajé un poquito Y este perfume es de 50 mililitros y en el catálogo viene en precio de 100 pesos Aunque a veces viene en oferta pero viene en 100 pesos mayormente este perfume Pero puede venir en máximo, mínimo 90 pesos Y aquí está, les voy a destapar la tapa para que lo vean, miren aquí está La verdad que está muy bonita la tapa y su color que tiene es como así como grisáceo, como plata Y me encanta mucho el color que tiene, está muy bello Y pues les voy a repetir, este perfume es oriental maderoso y para las edades que yo lo recomiendo este perfumito Es para unas personas de 20 años en adelante A los adultos grandes ya de 30 para arriba si les va a quedar muy bien Va perfecto Y este perfumito para la ocasión que yo lo recomiendo Pues por las mañanas, ahorita como ya estamos en verano, les voy a repetir No lo recomiendo mucho para ahorita que están los calores muy fuertes Porque si son un poquito fuertes y si lo van a sentir un poco hostigante Pero si lo quieren usar durante el día, si lo pueden usar Pero yo digo que lo usen con moderación, o sea muy poco Este perfumito va más para la noche Va más para la noche y o para la tarde O ya en las horas de la tarde que baja el sol pasando de las 4 o 5 de la tarde Que ya es cuando el sol le baja un poquito Si quedaría un poquito más el aroma Pero para el día siento que si les va a durar muy poco En el día que están las rayas del sol muy fuertes pues no les duraría Y pues hasta aquí el video de hoy A los saludos del video anterior del Black Sud Intense Y del Faniación por el Estanco Son para Miri GL, Ramón Rangel y Rosset Nandes Un perfume en historia Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana con otra reseña de otro perfume Que en esta ocasión el perfume será otro perfume de abón Así que cuídense mucho y que tengan bonito día jueves Bye y hasta mañana Bye y hasta mañana